Patria de Simón Bolívar, Venezuela, Venezuela Tus hombres piden trabajo, tus niños piden escuela Ay, patria de Simón Bolívar, Venezuela, Venezuela Tus hombres piden trabajo, tus niños piden escuela Yo no me valgo el vapor, sino el ancha Porque esta es la democracia Yo brinco por el amor, quien es de ser cabeza de ancha Yo no me valgo el vapor, sino el ancha Porque esta es la democracia Yo brinco por el amor, quien es de ser cabeza de ancha Ay, la justicia tiene presión Ay, quien la compra y quien la vende Los ladrones que se visten Como personas decentes Ay, la justicia tiene presión Muchiño, quien la compra y quien la vende Los ladrones que se visten Como personas decentes Yo no me valgo el vapor, sino el ancha Porque esta es la democracia Yo brinco por el amor, quien es de ser cabeza de ancha Yo no me valgo el vapor, sino el ancha Porque esta es la democracia Yo brinco por el amor, quien es de ser cabeza de ancha Te lo digo sin malicia No quiero para mi tierra Democracia sin justicia Pero tampoco una guerra Ay, te lo digo sin malicia No quiero para mi tierra Democracia sin justicia Pero tampoco una guerra Yo no me valgo el vapor, sino el ancha Porque esta es la democracia Yo brinco por el amor, quien es de ser cabeza de ancha Yo no me valgo el vapor, sino el ancha Porque esta es la democracia Yo brinco por el amor, quien es de ser cabeza de ancha Y a mi pueblo Venezuela No soporta más desgracia Fuera flojo y bandido Y arriba la democracia Ay, y a mi pueblo Venezuela No soporta más desgracia Fuera flojo y bandido Y arriba la democracia Yo no me valgo el vapor, quien es de ser cabeza de ancha Yo no me valgo el vapor, quien es de ser cabeza de ancha Yo no me valgo el vapor, quien es de ser cabeza de ancha Yo no me valgo el vapor, quien es de ser cabeza de ancha Yo no me valgo el vapor, quien es de ser cabeza de ancha Yo no me valgo el vapor, quien es de ser cabeza de ancha Yo no me valgo el vapor, quien es de ser cabeza de ancha Yo no me valgo el vapor, quien es de ser cabeza de ancha Yo no me valgo el vapor, quien es de ser cabeza de ancha Yo no me valgo el vapor, quien es de ser cabeza de ancha Yo no me valgo el vapor, quien es de ser cabeza de ancha tan buena, si el pueblo vive con hambre, la democracia muñeció, de libertad está llena, pero no luce tan buena, si el pueblo vive con hambre, por Dios. Yo no te paso el amor si no es la lucha, porque esta es la democracia, yo vivo por el amor, y este es el cabeza de ancha, yo no me mando el bambón, hay fueras flores y ladrones, saburos y camaleones, yo vivo por el amor, y este es el cabeza de ancha.